Hola bonito día, les habla Cupones 2018 MJC, es una pequeña compra que hice en CVS Los Salihens esta gasta 12 dólares y te dan un ICB de 5 dólares, límite de 1 por tarjeta Estos están a 3.99, los más económicos, por los 13 me dio un total de 11 dólares con 97 La cajita roja me dio un cupón de 3 dólares en 12 en cosméticos Había yo dado 3 cupones de estos de 2 dólares, pero este ya no me lo quiso poner manualmente Y por qué no pasaba, porque decía que era solamente un cupón O sea, solamente me quería aceptar un cupón, el otro sin querer lo pasó Y este también intentó pasarlo, pero este sí ya no pasó y no me lo quiso poner manualmente Pero aún así me quedó bien Si ustedes corrieran con suerte, les dieran los 3 cupones Estos yo los encontré en la farmacia Ryder, dicen que también hay en Walgreens Y por lo cual, bueno, así me quedó Va a pagar a 4 dólares con 97, pero me regresaron los 5 dólares de ICB Quedándome gratis con una ganancia de un centavo Si me hubieran pasado el otro cupón, me hubiera quedado con la ganancia de los 2 dólares y el centavo Este es el Revlon, compra uno y te da un ICB de 4 dólares Están a 6.99, límite de 6 por tarjeta, por lo cual están así 6.99, di un cupón de estos de 3 dólares Solamente ahora sí compré uno Este me quedó a pagar a 3 dólares con 99, pero me regresaron los 4 dólares de ICB Quedándome gratis con un centavo de ganancia Y si tienen la aplicación de checkout 51, está regresando 1 dólar Límite de 1 por recibo, quedando gratis con una ganancia de 1 dólar y un centavo Los 3 están a 3 dólares Compra uno, te dan un ICB de 2 dólares Límite de 2 por tarjeta En esta ocasión yo compré los 2, me dio un total de 6 dólares Por lo cual di dos cupones de 1 dólar Que serían estos Por lo cual me quedó a pagar 4 dólares Pero me regresaron los 5 dólares de ICB quedándome gratis Por último compré estas colgate Están a 4.99 Compras uno y te dan un ICB de 2 dólares Límite de 2 por tarjeta, están a 4.99 Por los 2 se me dio un total de 9 dólares con 98 La cajita roja me dio un cupón de 1 dólar en 3 pastas Por lo cual aquí yo compré las 4 pastas juntas Di dos cupones de estos de 1 dólar Me quedó a pagar a 6 dólares con 98 Pero me regresaron los 4 dólares de ICB quedando a 2 dólares con 98 Pero si tienen la aplicación de Ibota Está regresando un dólar con 50 por cada uno Límite de 5 por recibo Por lo cual aquí me regresaron 3 dólares Y así quedándome gratis con una ganancia de 2 centavos Por lo cual es un excelente precio Y así por todos estos productos Si voy a pagar este Casi 20 dólares diríamos Aquí está mi recibo Aquí está el Revlon Aquí está la pasta Aquí están los Cres Aquí están los Aligencia Aquí están los cupones Digo que solamente fueron 2 cupones del Saligencer En esta ocasión aquí está el cupón de 3 en 12 Y el de 1 en 3 pastas colgates o en cualquiera En esta ocasión Bueno yo aquí role 8 dólares de ICB Y 11 dólares Bueno casi 12 que pagué de mi bolsa Sería un total de 20 dólares que pagué por estos Pero me regresaron Pero me regresaron Los 17 dólares de ICB quedando a 3 dólares Pero Ibota me va a estar regresando 3 dólares por estos dos Así ya quedando gratis Y checao 51 Me va a regresar un dólar Y así ya sería gratis Y con la ganancia de un dólar Más aparte está contando para el club de belleza Ya sería estos y este Y pues así está bien Bueno pues espero les ayude el video Dios los bendiga Regalenme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye